¡Muy buenas hermanos de armas y bienvenidos a un nuevo locrón! En este voy a hablar de una trilogía de películas que hacía mucho que no veía, la verdad. Hacía casi un lustro que no veía y de hecho aproveché que estaban en Netflix todas, por suerte estaban todas, y me las vi pues hace dos días o así, todas de seguido, en plan maratón de películas, de estas películas, de esta trilogía, y recordé, o sea, lo típico que recuerdas, haber visto esa escena de esa peli, pero en otro sitio, en el salón, por ejemplo, de casa de tus abuelos o cosas así, pues me vinieron recuerdos de esos, porque son películas que yo veía mucho antes de conocer el UCM y de que empezase el UCM incluso, entonces, son... no sé, no tienen tanta nostalgia para mí, pero sí recuerdo muchas de esas escenas con cariño porque las recreaba en mi patio del colegio. Entonces, pues eso. Hoy vamos a hablar de la trilogía de películas de Spiderman, las cuales salieron respectivamente en 2002, 2004 y 2007. Voy a centrarme en todas las películas, en todos los villanos, y voy a ir hablando del avance de los personajes. Así que espero que os guste, si no las habéis visto, mi recomendación es que las veáis, ¿vale? Ya sabéis que en estos vídeos, en los de películas, directamente voy a saco, o sea, directamente lo que os digo es mi opinión sobre el final, la evolución de los personajes y los villanos, ¿vale? Así que, si las queréis ver y no las habéis visto todavía, partid, hermanos, y deleitaros con esas excelentes películas. Los que ya las habéis visto, pues os doy la bienvenida y espero que disfrutéis del vídeo. Comencemos. ¿Qué contaros de esta trilogía? La evolución de los personajes me parece bastante buena. Hay un momento en la tercera película en la que no entiendo muy bien a ambos personajes, tanto a Spiderman como a Mary Jane. o sea, no sé, Peter Parker, por un lado, besa a Stacy, sí, creo que se llamaba ese, no, Gwen, Gwen, joder, Gwen, sí, Gwen, Gwen Stacy, joder. Bueno, vale, besa a Gwen Stacy, ahí en plan Spiderman, boca abajo, y pues Mary Jane se pone celosa. Y luego Mary Jane besa a Harvey, y luego Mary Jane besa a Harry Osborn, que pues eso, el chico está confundido en la tercera película, está ahí como en el Alzheimer potente, como en todos nosotros, y pues eso. Pero bueno, no sé, ahí se les va un poco la flapa, y no sé. Me encanta la escena en la que Peter empieza ahí como a chulearse, la musiquita, los pasos de baile y todo, es que me encantan, es que son geniales. Las escenas, bueno, los cameos de Stan Lee, ¿vale? Que en paz descanse. En la primera y en la segunda no son muy memorables, ¿vale? Simplemente salva a un niño, a una niña, creo que era en la primera, y luego aparta a una mujer de que se le caiga un bloque de cemento en la cabeza en la segunda. En la tercera ya es algo más importante, porque en la tercera ya le dice, ¿sabes? Entonces, yo creo que Alien sí puede marcar la diferencia, y mola porque se lo dice en un momento en el que Peter Parker estaba dudando, estaba ahí, no sé, rayado, se le rayaba la cabeza al pobre Peter. Pero bueno, molan, molan los cameos de Stan Lee, ya se echan de menos, la verdad, se echan de menos. Y, bueno, tengo que decir que es una película que me gusta bastante, los personajes me gustan todos, no hay ninguno al que haya cogido asco, excepto a Norman Osborn, pero de este ya hablaré con los villanos. Los villanos. A ver, el problema que tengo con Norman Osborn es que... Bueno, a ver, no es un problema en particular, me parece un buen villano, se le va un poco la flapa, es el típico villano que actúa por instinto, por egoísmo puro y duro, pero me mola que siga teniendo esa faceta cuando está ahí muriéndose, que diga, no se lo digas a Harry, tal, pues, no sé, mola, mola que siga... No se nota tanto la lucha, ¿vale?, entre Osborn y el Duende Verde, ¿vale?, dentro de su cabeza, no se nota mucho, como que Osborn se rinde demasiado rápido al Duende Verde, ahí cuando está arrodillado en la alfombra y está la máscara del Duende en el sofá, no sé, Norman, ¿vale?, o sea, yo te tomaba por un hombre más listo, más... No sé, que te podías controlar más, ¿vale?, no sé, no me gusta mucho el villano, me molan sus apariciones, me mola su humor y su diseño, pero no sé, no es un villano que me guste mucho de Spider-Man. Luego el Doctor Octopus, es un buen villano, me mola mucho como le coges cariño ahí con el tema de su mujer y tal, no entiendo muy bien el tema de que... a ver, ¿cómo decirlo? Me da mucha pena cuando veo que... bueno, cuando vemos que empieza a ser manipulado por los brazos estos, claro, al no oír ninguna bucecilla ni nada, pues no te enteras muy bien de cómo le controlan, pero a mí me parece, bueno, me parece seguro que a todo el mundo, pero a mí me parecía muy... me parecía el comportamiento de los brazos, ¿vale?, al de serpientes, ¿vale?, es... no sé, serpientes. Y luego cuando se sacrifica, me encanta la frase que dice, dice, no moriré como un villano. Y eso me recordó, o sea, según lo he visto, según lo vi, es que eso, según lo vi, me recordó a la frase de o mueres como un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano, ¿vale? Que esa es de otra peli que también hablaré en el canal, las buenas pelis de Batman, las mejores, con el mejor Joker. Luego otro villano sería el hombre de arena, un villano respetable, a mí no me llega a parecer un villano, aunque creo que alguna persona mata, ¿vale?, con las destrucciones ahí espontáneas que hace en la ciudad, ¿vale? Seguro que alguno ha matado, pero bueno, lo hizo sin querer, se ve que es un buen hombre, me mola mucho, ¿vale? Y luego Venom, que para mí no llega a ser ni un villano, el chaval este es egoísmo puro y me hace mucha gracia cómo está súper chulito, ¿vale?, en el Daily Bugle, y le dice luego a Peter, ¡Ay no, Peter, por favor, que te vas a cargar mi carrera, vas a destruir mi vida, tal! Eh, chaval, lo siento mucho, haberte las apañado, no haberme tocado los huevos, porque va muy de chulito, pero cuando le sale mal la jugada, que encima estaba haciendo trampas, eso es algo ilegal, señores, ¿vale? Le echaron luego de su trabajo, obviamente. Ese tío se lo había buscado, Peter Parker en ese momento está controlado por el simbionte, en cierta medida, ¿vale? Pero hace lo que todo el mundo habríamos hecho. Habríamos buscado esa foto, que sabemos que la ha cogido de unas antiguas, y que la ha editado con Photoshop. ¡Hijo puta! Es que es así, es que es así. Te lo ponen como que está controlado por el simbionte, pero es que todos habríamos hecho lo mismo. Todos, es que no sé, no sé si lo hacen para que se note ahí como más la ira y tal, a ver, que le empotre contra el muro, contra el cuadro que tenía detrás, o la foto que tenía enmarcada detrás, eso ya es pasarse un poco. Pero que sí, que se lo tenía merecido, y luego cuando explota ahí con el simbionte, idiota tú. Y idiota tú porque no llevas teniendo el simbionte, has tenido el simbionte menos de 24 horas, y ya, nene, eso es droga, ¿vale? O sea, impresionante. No sé. De los villanos yo diría que el mejor es el Doctor Octopus, para mí. Para mí, de la trilogía, es el mejor villano que hay. Y bueno, estas películas están guays, ¿vale? Me he divertido viéndolas, sobre todo las escenas de Jonah Jameson, ¿vale? Ya me ha salido el nombre, me no me mal. Y pues eso, no son pelis así muy memorables, ¿vale? Tampoco es así. Pero bueno, yo le doy un valor de... Yo le doy una puntuación de un 7. Son películas guays, tampoco me marcaron mucho, pero sí es verdad que se me quedaron algunas cosas en mi pequeño corazón. Algunas escenas, como la muerte de Harry Osborn, me gustó bastante. No sé, son cositas, son detalles. Esta es una de las primeras películas que vi también de superhéroes, entonces también me afectó bastante el tema del superhéroe, los villanos. Ya iba viendo por dónde iban los roles. Ya sabía más o menos lo que era un superhéroe, entonces me molaba bastante Spiderman. No había visto todavía Iron Man, ni sabía lo que se venía con el UCM. Entonces, pues eso. Yo le doy una puntuación de un 7 y se puede dar con un canto en los dientes, ¿vale? Están muy bien hechas y, bueno, el guión es aceptable. Tiene algunas fallas. Pero bueno, no todo es perfecto en esta vida. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Holocron. Así que, chao chicos.